Braga 1, Real Madrid 2, victoria importante y bastante sufrida, yo no me esperaba sufrir tanto contra el Braga pero bueno, lo importante, 9 puntos, 3 victorias, primeros de grupo y con pie y medio en octavos y además como primero de grupos, mucho se debería de complicar la cosa para que esto no fuera así pero vamos a hablar del partido, no voy a ser muy extensa porque ayer estaba mala y no tenía ganas de absolutamente nada es más, ni hice directo como pudiste ir ver ni nada reaccionando porque no tenía ganas de nada y bueno, pues eso, el comentario hoy va a ser cortito, dentro vídeo Hola madridistas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Partido, no sé, raro, a mí me sorprendió el planteamiento defensivo del Braga que dejó muchísimos, pero que muchísimos espacios y le dio al Madrid la oportunidad de correr bastante algo que beneficia al Madrid, yo si fuera entrenadora de un equipo que se enfrenta al Madrid mi planteamiento desde luego sería lo contrario, todos atrás, todos encerrados en el área porque es el tipo de partidos que al Real Madrid se le atraganta por eso os digo que me pareció raro y me sorprendió el planteamiento del Braga que según dijeron en comentarios incluso cambió el sistema, no sé, no le salió bien empezamos con un jugadón de Vinicius, que es un jugadón y por fin, por fin Rodrigo termina con la sequía Rodrigo mete el primer gol del partido con una asistencia de Vini y la celebración de rabia de Vini es tremenda como se alegra de que por fin su amigo meta gol, se acabe esta sequía y a ver si con un poco de suerte esto le da confianza a Rodrigo de cara a los próximos partidos porque Rodrigo mentalmente no estaba bien por lo que estaba pasando con el tema de los goles y la presión que estaba sufriendo a partir de ahí el Braga sí que es verdad que llega bastante pero no con excesivo peligro de hecho a puerta, así que recuerde yo no se me viene a la cabeza ninguna parada de quepa nos vamos al descanso con ese 0-1 y cuando volvemos pues un poco en la misma línea hasta que bueno, llega, si no recuerdo mal, primero es el gol que le anulan a Vinicius por ese fuera de juego, a ver, a mí en directo me parece fuera de juego luego cuando ponen la primera repetición parada digo pues a lo mejor no es fuera de juego y ya cuando sacan la línea esta con el fuera de juego semi-automático dices en plan, joder, puede ser que se esté encargando el fútbol por algo tan, tan, tan justo algo tan milimétrico pero bueno, el fuera de juego semi-automático no falla hay que creerlo, es la Champions aquí no hay teorías de la conspiración contra el Madrid entonces bueno, yo estoy muy a favor de lo del fuera de juego semi-automático es más, ojalá se pusiera en España ayer nos perjudicó pero otro día nos puede beneficiar esto no falla yo soy partidaria de que esto se aplique bueno, luego el gol de Bellingham a pase otra vez de Bellingham es un pase de Jude a la red y ahí dices, bueno, se acabó, se acabó el partido toca empezar a pensar en el clásico venga, Ancelotti, haz cambios cómo se tiene que sentir Brian después de estar toda la puñetera segunda parte calentando y no salir, o sea, y no salir pero bueno, se complicó el partido porque un minuto después de que Bellingham meta el 0-2 en una jugada, pam, de desconexión y de un fallo, fallo defensivo a la espalda de Fran García pues nos meten el gol y claro, el partido se empieza a complicar porque el partido evidentemente ya no está cerrado entonces Ancelotti quita a Rodrigo mete a Tchameni no sé si es un cambio defensivo para intentar guardar el resultado o es un experimento de cara al clásico donde va a prescindir de uno de los atacantes en este caso yo creo que sería Rodrigo adelantar la posición de Bellingham y meter un centrocampista más no sé si realmente lo que quería hacer era esto, una prueba o que simplemente era un cambio defensivo lo que os he dicho antes de Brian me fastidia, me joroba no lo entiendo pero bueno, es lo que hay Ancelotti sabrá y al fin y al cuentas le está saliendo bien porque el Madrid está ganando ojo, no jugando bien pero ganando porque el partido de ayer del Madrid no es un partido bueno al final del partido se monta una tangana con Rüdiger como protagonista sinceramente no lo entendí no lo entendí al igual que tampoco entendí que Ancelotti no sacara ayer cuando el partido se empieza a complicar bastante a Kroos para mí Kroos ayer era uno de los cambios porque el Braga te estaba atacando se te estaba echando encima qué mejor jugador que Kroos para tranquilizar el juego entonces no sé me sorprendió una conclusión súper fuerte súper top y yo creo que va a ser así que ha sacado del partido de ayer es que ya tenemos lateral izquierdo para el clásico ayer se ve que Fran García tiene unas virtudes pero también tiene unas carencias y esas carencias sobre todo es a nivel defensivo entonces en un partido como el clásico donde el Barça te va a atacar tú no puedes salir con Fran García por ahora de titular y claro por otro lado tenemos a Mendy que es muy bueno defensivamente pero tiene las carencias que son las virtudes de Fran García que son las carencias en ataque Mendy es un cero a la izquierda en ataque que pasa que aquí emerge una figura que tiene virtudes tanto defensivas como virtudes atacantes que es Camavinga entonces yo tengo prácticamente claro que el lateral del clásico o sea el lateral izquierdo del clásico va a ser Camavinga sin ninguna sorpresa que jugará Cross en el centro del campo junto con Chouameni y Fede y Bellingham un Bellingham por cierto que ayer se fue tocado y a mí me dieron 30 infartos Ancelotti por favor Bellingham también tiene derecho a descansar al igual que Brahim tiene derecho a jugar así que por favor poner velitas rezar mucho para que Bellingham esté bien que se haya quedado en un susto como parece es verdad que después del partido le vemos con qué pan lo del control antidoping está sonriendo Ancelotti ha dicho que en principio no hay ningún problema pero bueno ya sabemos que esto en cualquier momento se complica y yo estoy acojonada dicho esto hasta aquí mira al final me he enrollado más de lo normal hasta aquí el vídeo de hoy dale a like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!